Empezamos con generalidades de antibióticos. En principio, una definición. Más allá de la definición que esta es la definición del Goodman, un antibiótico es cualquier sustancia capaz de inhibir el crecimiento o producir la lisis de microorganismos. Antiguamente, se reservaba el término antibióticos para las sustancias naturales y antimicrobianos para las sustancias semisintéticas o sintéticas. Hoy, decir antibióticos o antimicrobianos es lo mismo. Entonces, repito, un antibiótico o un antimicrobiano es cualquier sustancia capaz de inhibir el crecimiento o producir la lisis de microorganismos. Y ahora vamos a las clasificaciones. Se clasifican de acuerdo a su naturaleza, espectro de acción, capacidad de destruir a los microorganismos, mecanismo de acción y parámetros farmacodinámicos. Acá, no puse una clasificación, pero también la pueden agregar, que es la clasificación de acuerdo a qué microorganismos está dirigido. Podemos mencionar antifúngicos, antiparasitarios, antibacterianos o antivirales. También la pueden agregar. Bien, empezamos con la clasificación según su naturaleza. Todo lo que voy a decir lo digo porque en algún momento alguien lo tomó. Y más de un docente tomó estas cosas. Bien, según su naturaleza se clasifican naturales, semisintéticos y sintéticos. Obviamente, el prototipo de antibióticos naturales es la penicilina. Después hay otros, como por ejemplo la polimixina, que no es importante, el cloramfenicol. Pero bueno, el prototipo de los antibióticos naturales es la penicilina. Descubierta allá hace un par de años por la lexana y el reni, hace bastantes años. Bueno, después tenemos los semisintéticos. Los semisintéticos, por ejemplo, las cefalosporinas o la ampicilina o la moxicilina. Y por último, los sintéticos como las sulfonamidas. A las sulfonamidas las voy a mencionar, no en esta clase, pero en la próxima clase las voy a mencionar varias veces. Ya les voy a explicar qué es una sulfonamida. Bien, clasificación según su naturaleza. Que la toman. Clasificación de acuerdo a su espectro de acción. Vamos a empezar con la definición de qué es un antibiótico de amplio espectro. Un antibiótico de amplio espectro es un antibiótico capaz de o inhibir el crecimiento o producir la lisis de más. De un microorganismo clasificados de distinta manera. Ustedes saben que hay clasificaciones de los microorganismos. Por ejemplo, podemos decir cocos, vacilos, aerobios, denerobios. Bueno, un antibiótico de amplio espectro tiene que cubrir dos microorganismos de distinta especie. O de distinta clasificación taxonómica. La mayoría de los antibióticos que tenemos, que usamos cotidianamente, son de amplio espectro. Como por ejemplo, la penicilina, la amoxicilina, la ampicilina. Después tenemos de espectro reducido, que no está muy correctamente decir de espectro reducido. Sería más espectro dirigido. Si quieren, digan de espectro dirigido. Por ejemplo, tenemos las penicilinas anticeudomonas. Las penicilinas anticeudomonas, si bien cubren otro tipo de microorganismo, se utilizan solamente para infecciones por pseudomonas. O sea, está bien, son de amplio espectro, pero solamente se utilizan para infecciones por este microorganismo. Entonces, por eso es más correcto decir espectro dirigido. Los macrólidos sirven fundamentalmente para cocos gran positivos. Y podríamos mencionar también a los aminoglucócidos, que fundamentalmente cubren gran negativos. Tanto aerobios como aerobios, fundamentalmente. Pero bueno, si tienen que recordar algún antibiótico de espectro dirigido, recuerden las penicilinas anticeudomonas. Y de espectro ampliados, yo puse solamente tres. Que ya voy a explicar qué es un antibiótico de espectro ampliado. No ahora, en un ratito. Que son la mucicilina, ampicilina y amicacina. Bien. Profe, ¿podés repetir la definición de amplio espectro, digamos? Amplio espectro es un antibiótico que cubre más de un microorganismo. O sea, dos, tres, cinco, diez, quince, no sé. Cierta cantidad de microorganismos clasificados taxonómicamente diferente. Ok. Ustedes lo pueden decir con sus palabras. Que se yo, cubre cocos, por ejemplo, y vacilos. O cubre aerobios y anerobios. Sí, sí, sí. ¿Sí? No. Que se yo, les voy a dar un ejemplo. El metronidazol no cubre mucho microorganismo. El metronidazol cubre anerobios, como bacteroides frágiles, por ejemplo. Y después cubre parásitos. Pero cubre, o sea, los anerobios, que es un grupo. Y después cubre parásitos. Que son todos más o menos del mismo grupo. Entonces, ya está. Eso lo convierte en un antibiótico de amplio espectro. Porque ya hay dos microorganismos clasificados de distinta manera. ¿Sí? Bien. Y ya les voy a decir lo que es de espectro ampliado porque tengo que comentar algo sobre las penicilinas. Bien. Según la capacidad de destruir los microorganismos. Bactericidas. Los bactericidas son antibióticos que producen la lisis de las bacterias. Producen la muerte. Ejemplos. Los betalactámicos. Los betalactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapemems y el monobactam. Después, los aminoglucócidos, quinolonas, vancomicinas. Recuérdense de uno o dos bactericidas. Bacterio estáticos, por ejemplo, las tetraciclinas. Y la elitromicina, que ustedes muy probablemente la hayan leído más de una vez, que es un macrólido. Antes se utilizaba cuando teníamos un paciente alérgico a la penicilina. Bien. Entonces, ¿qué hace el bacterio estático? El bacterio estático lesiona al microorganismo, a la bacteria, de tal manera que después el sistema inmune se encarga de destruir la población de las bacterias. Entonces, suena lógico que un bactericidas le podemos dar a cualquier persona que tenga una infección. Pero un bacterio estático no. Por ejemplo, ¿le podemos dar un bacterio estático a un paciente que tiene HIV? No. ¿Por qué? Porque no tiene sistema inmune. Entonces, esta clasificación creo que es una de las más importantes. Porque en un paciente inmunodeprimido no podemos usar bacterio estáticos. Tenemos que usar siempre bactericidas. Esta es la clasificación de las más preguntadas. Igualmente, cuando ustedes le pregunten, ¿cómo clasificarían los antibióticos? Tienen que mencionar a todas. ¿Sí? Después seguramente les preguntarán alguna específica. Esta es la primera clasificación que presenta el Goodman. Y es de acuerdo a su mecanismo de acción. Vamos a empezar con las sustancias que inhiben la síntesis de las paredes celulares bacterianas. Que son, por ejemplo, la vancomicina y los betalactámicos. En la síntesis del peptidoglicano, que es la sustancia esencial de las paredes bacterianas, o de las membranas bacterianas, la síntesis tiene tres fases. La fase 1, o la fase de la primer fase, es la formación de un precursor que ocurre en el citoplasma de la bacteria. La fase 2 es el alargamiento de la cadena del peptidoglicano, lugar donde inhibe la vancomicina. La vancomicina inhibe el alargamiento de la cadena del peptidoglicano. Y la fase 3, que ocurre fuera de la bacteria, es donde esas cadenas se empiezan a entrecruzar y forman una malla. Ese entrecruzamiento está producido por una enzima que se llama transpeptidasa, o también se llama PVP. PVP quiere decir proteína fijadora de penicilinas. Sitio que inhibe los betalactámicos, les mencioné, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapemes y el monobactam. Bien, ese es, digamos, el mecanismo de acción de la vancomicina de los betalactámicos que inhiben la síntesis de las paredes celulares bacterianas. Pasamos, tienen que saber los ejemplos. Pasamos a sustancias que actúan directamente en la pared ya formada. No inhiben la síntesis, solamente actúan sobre la pared formada. Que generalmente son antifúngicos, como por ejemplo, anfotelicina B y... Me olvidé el otro, anfotelicina B y nistatina, perdón. Se me había dicho una laguna. Anfotelicina B y nistatina. Hacen lo que hacen la fotelicina B y nistatina, que son antifúngicos, es hacer un agujero. Entonces, después, entra líquido y destruye el hongo, perdón, son antifúngicos. Bien. Después tenemos antibióticos que, por unirse a la subunidad ribosomal 30 o 50 O, ese interrumpen la síntesis de proteínas. Entonces, tenemos los aminoglucócidos y las tetaciclinas que se unen a la subunidad ribosomal 30 S. Y por el otro lado tenemos a la clindamicina, al cloranfenicol y a los macrólidos que se unen a la subunidad 50 S. Y de esa manera interrumpen o alteran la síntesis de las proteínas, que después esas proteínas van a ir a formar pared. Entonces, de esa manera van a producir alteración del funcionamiento de la bacteria. ¿Puedo repetir los de 30 S? Los de 30 S son aminoglucócidos y tetaciclinas. 50 S, cloranfenicol, clindamicina y macrólidos. Bien, después tenemos sustancias que modifican el metabolismo del ácido nucleico. En este caso va a haber dos, no importa que enzimas, digamos, inhiban. Sepan que existen las quinolonas o las fluoroquinolonas y la rifampicina. No tienen que saber exactamente cuál es la enzima que inhiben. ¿Sí? Con que sepan el nombre es suficiente. Antimetabolitos. Acá está uno que voy a mencionar y voy a seguir mencionando en la clase que viene. Que son dos antibióticos que se utilizan de manera conjunta. Uno es el sulfametoxazol y la otra es la trimetoprim. O trimetoprima. Esos dos antibióticos, uno es una sulfa y el otro es la trimetoprima, se utilizan juntos y forman el cotrimoxazol. O sea, repito, el cotrimoxazol es un antibiótico formado por dos antibióticos que se utilizan siempre de manera conjunta. Que es el sulfametoxazol y el trimetoprima. Este lo voy a mencionar varias veces, porque es importantísimo en cuanto a un montón de ejemplos de generalidades de antibióticos. ¿Qué hacen estos dos antibióticos que se utilizan de manera combinada? Actúan en distintas etapas de un mismo proceso. Entonces, por eso se produce sinergia de su efecto. El proceso es la reducción del ácido fólico. Entonces, al actuar sobre distintas enzimas que intervienen en la reducción del ácido fólico, se produce sinergismo, que ya vamos a ver lo que es sinergismo. Ustedes, capaz que conocen el medicamento, el nombre comercial es Bactrin. Y se los utiliza, por ejemplo, para infecciones urinarias. Por las dudas. Bueno, y por último, los antibióticos. Los antibióticos van a leer un montón de ejemplos. Yo diría que sepan que existen, por ejemplo, antibióticos que sirven para la influenza, o sea, para la gripe. Como por ejemplo, el oseltamivir. Después tenemos antibióticos que sirven para el herpes. El herpes tipo 1, como por ejemplo, el aciclovir, ganglizovir. Que mucha gente lo utiliza cuando tiene herpes en la boca. Y después tenemos antirretrovirales. Los antirretrovirales tienen una clasificación que es bastante amplia. Sepan, por un ejemplo de un antirretroviral, como por ejemplo el AZT, que es la acidobudina. Mínimamente sepan que existen los antirretrovirales y que la acidobudina es un antirretroviral. O díganle AZT. ¿Sí? Y con esto terminamos con la clasificación que es de lo más tomado según su mecanismo de acción. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta está en el GUTMA y esta en mi apunte. Ahora les voy a explicar rápidamente qué es un antibiótico de espectro ampliado. ¿Se acuerdan que expliqué lo que era un antibiótico de espectro dirigido? Primero, un antibiótico de amplio espectro, pero no expliqué lo que era un antibiótico de espectro ampliado. Y para eso voy a hacer referencia, esto lo tienen que saber, obviamente van a ser médicos, esto lo tienen que saber, pero no es para tercer año. Voy a contar cómo fueron surgiendo las penicilinas. Las penicilinas que primero aparecieron en el mercado fueron las penicilinas naturales. Ejemplo de antibióticos naturales. Y las penicilinas se dividieron en penicilina G o benzil penicilina y la penicilina B o genoximetil penicilina. ¿Qué diferencia tienen las penicilinas naturales entre sí, todas las que ven en pantalla? Ninguna, salvo la vía de administración, ninguna otra diferencia. Y obviamente también la posología, no solamente la vía de administración, sino la posología, el intervalo de la antradosis. Pero en realidad, todas estas penicilinas cubren los mismos microorganismos. Eso es lo importante con lo que se tiene que quedar. Que todas estas penicilinas naturales, independientemente de que se administren de manera distinta, intervalos distintos, cubren los mismos microorganismos. Tienen el mismo espectro. Luego salieron al mercado las penicilinas que se llaman resistentes a penicilasas, penicilinas isoxaxólicas o antihistafilocócicas. Prácticamente ya no se utilizan estas penicilinas. Los nombres son estas, meticilina, dicloxaxilina, toxaxilina, oxaxilina y napsilina. No importa. La única que se sigue utilizando es la meticilina. ¿Para qué se utiliza la meticilina? Se la utiliza para una prueba de laboratorio. Cuando nosotros identificamos y aislamos un estafilococos aureo, se le hace la prueba de resistencia a la meticilina. Y se lo clasifica como meticilino sensible o meticilino resistente. No lo tienen, no tienen que saber que se utiliza en un estafilococos aureo meticilino sensible y en un no meticilino resistente. Pero es lógico pensar que si es meticilino sensible, se puede utilizar algún betalactámico. Que, de hecho, se utiliza algún betalactámico. Bueno, ¿qué características tienen estas penicilinas isoxaxólicas o antihistafilocócicas o resistentes a penicilasas? Que cubren el mismo espectro que las penicilinas naturales. ¿Pero con qué diferencia? Que resistían un poco más a la enzima que degrada a las penicilinas que se llama penicilasa. Esa es la única diferencia que tienen. O sea, en cuanto al espectro, es exactamente el mismo. ¿Sí? Solamente que resisten un poco más a la enzima degradadora de las penicilinas. El tercer grupo que sale al mercado es las aminopenicilinas. Y ellas son ampicilina y amoxicilina. ¿Cuál es la diferencia entre ampicilina, amoxicilina y las penicilinas de los grupos anteriores? Bueno, que ampicilina y amoxicilina tienen el mismo espectro que los dos grupos anteriores. Pero con una diferencia. Cubren otros microorganismos que los grupos anteriores no los cubren. Por ejemplo, la ampicilina y la amoxicilina cubren el hemophilus influenza, la Echerichia coli y el proteomiririlis. Que ni las naturales ni las resistentes a penicilasa los cubren. Se dan cuenta que las aminopenicilinas, y di el ejemplo de ampicilina y amoxicilina, como de espectro ampliado. O sea, tienen el espectro de las penicilinas anteriores más otros microorganismos más. Por eso es de espectro ampliado. Y cuando decimos de espectro ampliado es con respecto al grupo al cual pertenecen. ¿Sí? El otro ejemplo que di es la amicacina. La amicacina es un aminoglucosido. O sea, es lógico pensar que si la amicacina es de espectro ampliado, cubre los mismos microorganismos que todos los otros aminoglucosidos. Pero algunos microorganismos más que el resto de los aminoglucosidos no cubren. Como por ejemplo, Kipsel, Enterobacter, Serratia. Entonces, eso es un antibiótico de espectro ampliado. Es un antibiótico que cubre más microorganismos que los demás antibióticos del mismo grupo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. No creo que nadie les pregunte esto, porque hay muchos docentes que no la tienen muy clara. Pero bueno, sépanlo para la vida. Y ahora voy a hacer una pregunta que la vamos a responder la clase que viene. ¿Quieren? No la respondan ahora. Yo les pregunto, ¿cuándo usar amoxicilina en una faringitis? No me lo respondan ahora. La próxima clase, cuando terminemos de ver la clase, yo les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuándo es correcto utilizar amoxicilina en un paciente con faringitis? ¿Sí? Seguimos. Bueno, y después salieron las de espectro dirigido, que son las carboxibureidopedicilina. Que son las que se llaman anticeudomonas. O sea, si bien cubren más microorganismos, se las utiliza casi específicamente para la pseudomonas. Y era para terminar el grupo de las penicilinas. Bien, seguimos. Pasamos a la clasificación más compleja, y es la que está en el cuaderno del alumno. Yo no la mencionaría en un principio. Si ustedes me preguntan, decime cuáles son las clasificaciones del primero, que son antibióticos, se lo respondemos. ¿Cuáles son las clasificaciones de antibióticos? Yo esta no la mencionaría. ¿Por qué? Porque es memoria pura. Bueno, el resto también son memoria pura. Pero esta es media compleja. Y yo les voy a dar algunos tips para que puedan pensar en la clasificación. O para que intenten entender la clasificación. Tenemos parámetros farmacocinéticos. Acá tenemos un parámetro farmacocinético, como es la concentración máxima. Tenemos un parámetro farmacocinético, como es el área bajo la curva. Tenemos lo que es un parámetro de laboratorio, que es la concentración inhibitoria mínima. ¿Alguien sabe qué es la concentración inhibitoria mínima? No. Bueno. Les cuento. A partir de la concentración inhibitoria mínima, se relacionan todos los parámetros farmacocinéticos con la concentración inhibitoria mínima. Y se generan los parámetros farmacodinámicos. Fijen que dice clasificación de acuerdo a los parámetros farmacodinámicos. Bueno. ¿Acá veo algún parámetro farmacodinámico? Sí. Hay uno. Pero ahora voy a explicar cuáles son los parámetros farmacodinámicos. Se agarra la concentración máxima y se la divide por la SIM. Y eso forma el cociente inhibitorio. Este es el tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la SIM. Que es un parámetro farmacodinámico. Fíjense. Esta es la SIM que yo voy a explicar lo que es la SIM. Este es el tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la SIM. De acá en adelante, ya cayó por debajo de la SIM la concentración plasmática. ¿De acuerdo? Y después tenemos el área bajo la curva sobre SIM que me da la tasa. Entonces, a partir de estos parámetros farmacocinéticos, surgen los parámetros farmacodinámicos. Que son estos. Concentración máxima sobre SIM es igual a cociente inhibitorio. Área bajo la curva sobre SIM igual a tasa. Y tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la SIM. Que es esta parte verde. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es la SIM. Y cómo se hace la sensibilidad por método de dilución de los antimicrobianos. ¿Sí? O sea, el método de sensibilidad de los microorganismos, perdón. Primero les voy a contar lo que es la SIM. La SIM es la concentración inhibitoria mínima. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué es la concentración inhibitoria mínima. Yo agarro muchos tubos de ensayos. Les pongo un medio de cultivo líquido. Y voy a poner un inóculo de microorganismos. Un inóculo de microorganismos es una cantidad estándar de microorganismos. Y pongo un inóculo en cada uno de los tubos de ensayos que tengo. ¿Sí? Luego voy a esperar que, como están en medio cultivo, esos microorganismos se van a reproducir. Y van a pasar a enturbiar la muestra, el tubo de ensayo, el cultivo, perdón. Antes de estar transparente, ahora va a estar opaco el cultivo. ¿Por qué? Porque creceron las bacterias. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a utilizar concentraciones de antibióticos a diluciones crecientes. Y les cuento. En este tubo de ensayo voy a poner una dosis completa del antimicrobiano. Voy a esperar 18 a 24 horas y voy a ver qué sucede poniéndole una dosis completa del antimicrobiano. Después de 18 a 24 horas, el tubo de ensayo quedó transparente. O sea, el líquido quedó transparente. ¿Qué pasó? Maté los microorganismos. Produje la lisis. ¿Sí? Ahora, en el siguiente tubo, se hace todo al mismo tiempo. Yo no es que primero hago uno, después todo al mismo tiempo se hace. En el segundo tubo pongo la mitad de la dosis. O sea, un medio o el 50%. Y, vale, pongo esta mitad de la dosis en el tubo de ensayo, espero 18 a 24 horas a ver qué sucede. También quedó transparente. Produjo la lisis. ¿Sí? Es un poco largo, perdón. Luego, pongo la mitad de la anterior. O sea, un cuarto de la dosis en este tubo de ensayo con el cultivo de microorganismos. ¿Qué pasó? Ya no quedó transparente. Ahora es translúcido. Es como un vidrio esmerilado. Se ve muy deforme del otro lado, pero se ve algo. Se ve luz, por ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, acá ya no produjo la lisis de los microorganismos. ¿Qué produce? ¿Qué produjo? Inhibió el crecimiento bacteriano. No produjo la lisis. Solamente inhibió el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta dosis? Esta dosis es la concentración bactericida mínima. Es la mínima concentración que produce la lisis bacteriana, o sea, concentración más baja, ya no produce lisis bacteriana, solo el nivel de crecimiento. O la máxima dilución, porque esta es una dilución mayor a esta, entonces la máxima dilución que produce la lisis bacteriana. Entonces, mínima concentración, o mínima dosis, o máxima dilución que produce la lisis bacteriana. Una dilución más, o una concentración menor, ya no produce la lisis bacteriana, solamente inhibe el crecimiento. ¿Alguien no entendió? Bueno, esta es la concentración bactericida mínima. Entonces, ya se puede imaginar que es la concentración inhibitoria mínima. Seguimos poniendo diluciones crecientes en los distintos tubos de ensayo con el cultivo de microorganismos. Lo hice largo. Pero bueno, llega un momento en donde, fíjense, que en esta dilución ya no le hizo ni acá al cultivo. No, ni siquiera inhibe el crecimiento, tampoco la lisis. Entonces, ¿qué es esta dilución, o esta dosis, o esta concentración? La concentración inhibitoria mínima. Sigue el mismo principio. La concentración inhibitoria mínima es la mínima concentración que inhibe el crecimiento bacteriano, o la máxima dilución que inhibe el crecimiento bacteriano. Una dilución más, o una dosis menor, ya no le hace nada al cultivo de microorganismos. ¿Sí? ¿Alguien se perdió o no entendió algo? Yo quisiera repasar los parámetros, uno después si se puede. Los parámetros los vamos a volver a ver ahora. Sí, los vamos a volver a ver, pero bueno, los parámetros son estos. Los parámetros son cociente inhibitorio, tasa y tiempo en el que la concentración plasmática supera la SIM. Bien, ¿sigo? ¿Querés que te vuelva a explicar los parámetros? ¿Quién tiene el micrófono prendido? ¿Quieren que siga explicando los parámetros? Porque ahora los vamos a volver a ver. Este recién en el inicio. Bueno, entonces, ¿ya entendieron lo que es la SIM? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Ya entendieron lo que es la SIM? O sea, la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué los antibióticos se clasifican bactericidas o bacteriostáticos? ¿Qué es lo que hace que...? Porque ya sabemos que el bactericida produce la DICE. El bacteriostático inhibe el crecimiento o lesiona... Sí, eso ya lo sabemos, pero ¿por qué lo clasificamos de una manera o de la otra? Porque yo les digo, las clasiclinas son bacteriostáticas. Por ejemplo, las penicilinas son bactericidas. Bueno, les cuento. Les cuento. Estas son diluciones in vitro. Esto lo tengo que meter dentro de un humano. Bueno, todos los antibióticos tienen mucha toxicidad y tienen muchos efectos adversos. O sea, si el humano no tolera ninguna de estas dos dosis... O sea, empecemos de nuevo. Si el humano tolera estas dos dosis, cualquiera de estas dos dosis, el antibiótico se va a clasificar como bactericida. Ahora, si el humano no tolera cualquiera de estas dos dosis, porque produce muchos efectos adversos, y tolera alguna de estas, de estas grises, bueno, va a ser bacteriostático y no va a ser bactericida. Por decir de otra manera, entonces, las dosis bactericidas de las tetraciclinas no son toleradas por el humano. Y eso es verdad. Por eso, a las tetraciclinas las clasificamos como bacteriostático. O, por ejemplo, a la elitromicina también. Porque, in vitro puedo hacer lo que quiera, pero eso tiene que estar dentro de un humano, y tengo que no matarlo al humano. O no producirle convulsiones, o no yo gané filáctico, o un síndrome de Steven Johnson. Por eso, si el paciente tolera cualquiera de estas dos dosis, el antibiótico va a ser bactericida. Si no tolera ninguna de estas dos dosis, pero tolera alguna de estas, bueno, va a ser bacteriostático. Y ahora, ¿qué sucede? Si no tolera ni estas dos dosis, ni estas. Esa bacteria es resistente. Piensen que cada bacteria tiene una sim para cada antibiótico que existe. O, dicho de otra manera, cada antibiótico que existe tiene una sim para cada microorganismo. Por eso ha sido muchas veces. Bueno, esta bacteria es resistente a este antibiótico. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a la sim con las concentraciones. Porque, de hecho, elevó la sim el microorganismo. Porque generó un mecanismo de resistencia que hizo que la sim ahora sea más alta. Y nosotros, para llegar a la sim, producimos mucha toxicidad, lo cual no conviene. ¿Sí? O sea, la sim no es algo fijo. ¿Se entendió? ¿O a alguien le quedó alguna duda? Todo claro. Perfecto. Ahora viene la clasificación de acuerdo a los parámetros farmacodinámicos y voy a tener que explicar algunas cositas más. Se clasifican, esta es memoria pura, pero yo les voy a dar un método para que piensen en los dos extremos. Que los dos extremos son los dependientes de la concentración y los dependientes del tiempo con baja persistencia. Y en el medio, por descarte, quedan los que tienen alta persistencia. Ya voy a explicar todo. Pero bueno, se clasifican así. Dependientes de la concentración y dependientes del tiempo con alta y baja persistencia. Así es la clasificación. Les cuento. Antiguamente, antiguamente se pensaba que los antibióticos siempre, que la concentración plasmática y los antibióticos tenían que caer dentro de una ventana terapéutica. Esa ventana terapéutica no se sabía muy bien cómo era. Pero ustedes saben que la ventana terapéutica tiene un límite inferior y un límite superior. Obviamente, la concentración plasmática no tiene que caer por debajo del límite inferior. Entonces, eso en los medicamentos en general. Entonces, se pensó que el límite inferior de la ventana terapéutica de los antimicrobianos era la SIM. Entonces, siempre había que mantener una concentración plasmática por encima de la SIM para que el antibiótico tuviese efecto. Hoy se sabe que eso no es así. Y por eso esta clasificación. Esta clasificación les cuento rápidamente. Esta clasificación es de laboratorio. O sea, a ustedes no les sirve para nada. Ustedes van a dar las quinoronas a altas dosis cada 24 horas por esta clasificación. Esta clasificación hizo que cada antibiótico de acuerdo a sobre el grupo al que pertenece tenga una posología diferente. ¿Sí? Eso es esta clasificación. O sea, no les va a servir para la vida. A eso quiero decir porque ustedes van a dar un antibiótico de acuerdo a la posología que dice el prospecto o de acuerdo a la posología que aprendieron en clínica. ¿Sí? Esa posología su justificativo es esta clasificación. Bien, como les decía, antiguamente se pensaba que la concentración plasmática siempre tenía que el antimicrobiano siempre tenía que estar por encima de la SIM para que llegue al efecto. Hoy se sabe que no es así. ¿Qué hay? Que no es así. Que hay antibióticos que después de alcanzar la SIM y de que su concentración plasmática caiga por debajo de la SIM siguen teniendo efecto. O sea, en el dibujo sería si el antibiótico sigue teniendo efecto a partir de este punto en donde la concentración plasmática caiga por debajo de la SIM se llama que tienen efecto post-antibiótico o persistencia. Entonces vuelvo a la clasificación. Tenemos acá en este grupo los dependientes del tiempo con alta persistencia y con baja persistencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el antibiótico cae por debajo si este antibiótico de alta persistencia cae por debajo de la SIM no importa porque sigue teniendo efecto porque tiene alta persistencia o alto efecto post-antibiótico. ¿Sí? Ahora si en el grupo que tiene baja persistencia la concentración plasmática cae por debajo de la SIM no tiene efecto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tiene persistencia. Repito lo que es la persistencia o efecto post-antibiótico. Es el efecto antimicrobiano que se ve cuando la concentración plasmática cae por debajo de la SIM. Hay fármacos que van a tener mucha persistencia o sea que no importa si la concentración plasmática después cae por debajo de la SIM o sea siempre tiene que llegar a la SIM después si cae en ese grupo de antibióticos no importa pero en los que no tienen persistencia o no tienen efecto post-antibiótico si cae por debajo de la SIM no hace efecto. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bien entonces como les dije anteriormente tenemos un grupo que tiene mucha persistencia que no importa si cae por debajo de la SIM la concentración plasmática porque tiene mucho efecto post-antibiótico y después vamos a tener el otro extremo que son los antibióticos que no tienen persistencia entonces siempre tenemos que mantener la concentración plasmática por encima de la SIM ¿si? Y ahora a cada uno le vamos a tener que asignar un parámetro farmacocinético perdón un parámetro farmacodinámico era cociente inhibitorio tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la SIM y la tasa a cada uno le vamos a tener que asignar por lógica un parámetro farmacodinámico ¿si? vamos a empezar con el grupo que depende de la concentración era un solo grupo este no sé dividiendo o sea que depende del eje de las ordenadas el eje de las ordenadas es todo lo que vaya para arriba ¿si? ¿por qué la concentración plasmática? si puede ser para la derecha es tiempo entonces es todo lo que vaya para arriba y acá de estos dos parámetros farmacocinéticos ¿cuál es el mejor parámetro farmacocinético que representa la concentración plasmática? ¿la concentración máxima o el área bajo la curva? área bajo la curva no la concentración máxima porque es lo que te dice que alcanzó la concentración máxima vos cuando decís bueno este alcanzó esta concentración plasmática ¿si? y este alcanzó este o sea el área bajo la curva si yo hago este dibujo tengo un área bajo la curva pero nunca alcanzó la sim por ejemplo ¿si? el área bajo la curva es te habla de una superficie pero ¿quién te habla de la concentración? todo lo que vaya para arriba vos fijate que el área bajo la curva va para arriba pero también va para la derecha ¿estamos de acuerdo? sí perfecto entonces ¿cuál es el parámetro que mejor refleja la eficacia de este grupo dependiente de la concentración? el que tiene concentración máxima ¿el cual tiene concentración máxima? el cociente inhibitorio porque es el parámetro farmacocinético la concentración máxima que te habla de la concentración ¿si? bien ese es el mejor parámetro que refleja la eficacia estos fármacos tienen muchísima persistencia son los fármacos que tienen más persistencia a estos fármacos no hay que administrarlos de acuerdo a la vida media hay que administrarlos a dosis elevadas a la máxima dosis posible de tal manera de conseguir una concentración máxima lo más alta posible sin producir toxicidad en el humano ¿claro? bueno vamos a intentar lograr la concentración o el pico o la concentración máxima más alta y lo vamos a dar en general a intervalos espaciados o sea que no dependen de acuerdo a su vida media o sea estos antibióticos generalmente se utilizan cada 24 horas a dosis elevada ¿y qué pasa si cae por debajo de la zinc? no pasa nada porque tiene mucho efecto por antibiótico ¿para qué se dan de esta manera? de esta manera se dan para disminuir la generación de mutágenos para disminuir la resistencia para disminuir el tiempo de tratamiento con antibióticos y de esta manera erradicar la enfermedad o la infección más rápidamente ¿si? eso es lo que tienen que saber de este grupo que este grupo de fármacos ¿qué son? que no se los puse los aminoglucosios o las furloronquinolonas o las quinolonas no se administran de acuerdo a su vida media y el objetivo es dar dosis elevadas de tal manera que de conseguir concentraciones máximas lo más elevado posible y bueno el parámetro que mejor refleja su eficacia es el cociente inhibitoria hasta acá más o menos de memoria ¿si? bien pasamos al otro grupo extremo al otro extremo al grupo que es el otro extremo que son los dependientes del tiempo o sea todo lo que se vaya hacia la derecha sin persistencia o con baja persistencia ahora yo les quiero hacer una pregunta repito ¿cómo se llama este grupo? dependiente del tiempo con baja persistencia o sea no tienen persistencia les pregunto ¿qué pasa si este grupo de antibióticos si en este grupo de antibióticos la concentración plasmática cae por debajo de la sim ¿qué pasa? ¿sigue teniendo efecto sí o no? no perfecto entonces en este grupo tendríamos que mantener una concentración ¿de qué tipo? que caiga siempre por encima de de la sim perfecto entonces ¿cuál es el mejor parámetro que refleja este grupo de antibióticos? los voy a repetir ya usamos el cociente inhibitorio así que no lo podemos utilizar de nuevo nos queda taza y nos queda el tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la sim ¿cuál de los dos parámetros refleja mejor su eficacia? ¿el tiempo sobre la sim? era obvio ¿sí? entonces a estos fármacos siempre tenemos que mantener la concentración plasmática por encima de la sim porque si en algún momento cae por debajo de la sim deja de ser efecto o sea que suena lógico que a estos fármacos los vamos a administrar de acuerdo a su vida media ¿para qué? para llegar después de 4 o 5 vidas media a un plató ese plató tiene que caer por encima de la sim y siempre va a tener que caer por encima de la sim porque si nosotros tomamos el antibiótico como se nos canta la regalada gana y cae por debajo de la sim deja de hacer efecto ¿sí? entonces ¿cómo le digo? ¿cómo? ¿eso sería la taza? ¿es el parámetro de los dos no, la taza no la usamos usamos ahora el tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la sim ¿te acordás de los tres parámetros? repito de nuevo tenías cociente inhibitorio que ya lo usamos taza y tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la sim estos fármacos no pueden caer su concentración plasmática por debajo de la sim entonces ¿cuál es el mejor parámetro que refleja su eficacia? increíble o sea tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la sim lo dice el mismo parámetro y esto es lo mismo esto hay que administrarlo de acuerdo subida media para disminuir la generación de mutágenos disminuir la aparición de resistencia y para erradicar más rápido la infección y de esa manera lograr una utilización de los antibióticos durante menos tiempo ¿les quedó alguna duda? porque esto es lo único que se puede pensar esto es lo único de esta clasificación que se puede pensar les voy a contar una pequeña negrota hay una clase de consulta de repaso no sé cómo se llaman las clases de consulta que hace el centro estudiante que la da Dora Prada y Dora Prada le hacen una pregunta y dice esta clasificación y la dice mal es más un alumno del público corrige a Dora Prada y le dice no, no la clasificación es así no hay muchos docentes que les guste esta clasificación ¿por qué? porque para saber esta clasificación hay que estudiarla pero el profesor titular a Balabán le gusta mucho el resto no creo que la tomen si toman el resto de las clasificaciones pero no son de tomar esta clasificación ya les digo hay que estudiarla para saberla y los docentes no son muchos de estudiar bueno ¿cuáles son estos fármacos? los beta-lactámicos elitromicina claritromicina y clindamicina ahora les voy a terminar la clasificación y después les voy a hacer una pregunta fíjense que acá está beta-lactámicos ¿si? las beta-lactámicos son las penicilinas cefalosporina carvapemes y monobactán ya les digo por qué les voy a hacer esta pregunta ¿alguien le quedó alguna duda? bueno ¿saben cómo funciona esto? para mí esto funciona de la siguiente manera ustedes la idea es que después de ver esta clase o de ver cada clase se vayan a leer el tema esto no hay mucho para pensar de este tema o sea pero bueno si les surge alguna duda con respecto a esta clasificación o a otra clasificación me avisan ¿si? pero la idea es que se vayan a leerlo como para reforzar el contenido bien y por descarte ya vimos el grupo que tiene muy alta persistencia cuyo parámetro es el cociente el cociente inhibitorio en el cual hay que utilizar dosis muy elevadas para lograr unas concentraciones máximas lo más elevado posible y después no importa si la concentración plasmática cae por debajo de la 100 porque tiene mucha persistencia y por eso eran los dependientes de la concentración y después tenemos los dependientes del tiempo con baja persistencia que en donde la concentración plasmática no puede caer por debajo de la sim porque no tiene persistencia entonces hay que administrarlo de acuerdo a su vida media ¿si? y bueno obviamente el parámetro farmacodinámico que mejor refleja su eficacia es el tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la sim y nos queda por descarte el resto el resto sería el parámetro nos quedan perdón nos quedan los dependientes del tiempo con alta persistencia ¿cuál es el parámetro farmacodinámico que mejor refleja su eficacia? por descarte cociente inhibitorio ya lo utilicé tiempo en el que la concentración plasmática está por encima de la sim ya lo utilicé que esos dos son los que se tienen que aprender ¿si? y después por descarte nos queda el único que no utilizamos que era área bajo la curva y área bajo la curva sobre sim es igual a taza estos son los fármacos que pertenecen a este grupo quiero mostrarles algo perdón acá tenemos eritromicina y claritromicina que son dos macrólidos que dependen del tiempo con baja persistencia y por el otro lado tenemos la citromicina que es un macrólido la citromicina tiene la característica que diferencia al resto de los macrólidos como el eritromicina o claritromicina es que la vida media de la citromicina es por lo menos 5 veces mayor es cerca de 40 horas una cosa no me acuerdo exactamente pero es cerca de 40 horas bueno las teraciclinas y los glicopéptidos entonces ¿estos fármacos cómo se administran? estos fármacos se administran de acuerdo a su vida media igual que el grupo anterior sin embargo si por ejemplo el paciente está tomando otro medicamento y lo toma cada 8 horas y la vida media del fármaco es de 6 horas podemos administrarlo cada 8 horas igual que el otro fármaco así siempre toma los dos fármacos al mismo tiempo ¿por qué? porque tienen persistencia entonces se puede retrasar un poco la toma del antibiótico y que no coincida con la vida media de todas maneras se prefiere utilizarlo de acuerdo a su vida media aunque si se olvidan o se retrasan un poco en la toma no pasa absolutamente nada porque tienen alta persistencia bueno y se terminó esta clasificación para mí y es como yo me la aprendí en su momento yo me aprendí los dos extremos que les dije anteriormente y después por descarte metí todo esto que es todo lo que queda quería para terminar y después me hacen las preguntas que quieren mostrarles esto yo voy a hacer una pregunta y espero que piensen antes de responder tenemos los betalactámicos como por ejemplo la amoxicilina ustedes la amoxicilina cada cuánto toman la amoxicilina ¿alguien tomó amoxicilina alguna vez? cada 12 horas cada 8 horas en general bien yo les pregunto y quiero que antes de responder me preguntan piensen mucho lo que van a responder está en pantalla y es lo que habíamos explicado ¿cuál es la medida media de la amoxicilina? bueno esa sería la respuesta que estaba esperando porque la amoxicilina es dependiente del tiempo con baja de persistencia y si la doy cada 8 horas es lógico pensar que como estos fármacos se administran de acuerdo a su vida media la vida media de la amoxicilina es de 8 horas está muy bien gracias por la respuesta bien no la vida media de la amoxicilina es cerca de 4 horas entonces con esto que quiero decirles que esta es una clasificación que no sé para qué se las preguntan pero no es tan no es tan directo como no es todo blanco y negro en la medicina ¿si? o sea también hay otras características que hacen que los fármacos los administremos de acuerdo a otros parámetros los fármacos cinéticos ¿si? ¿preguntas? ¿an dónde están? esta nera este sí bien ¿preguntas? ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?